Consideramos nosotros que el river es la más adecuada por la ubicación, el tamaño del salón, la forma de circular de la gente que puede llegar a tener adentro, con los ingresos y egresos, creemos que es mucho más cómodo. Como bien decía, hubo gente del Ministerio la semana pasada que estuvo evaluando el salón, por supuesto dieron el ok, consideran también que es apto. En ese sentido también se están ajustando los detalles en cuanto, como decía el doctor Ruiz, para minimizar los errores, que sea lo menos posible, para darle agilidad, darle la seguridad de que la gente tenga la atención que corresponde y por supuesto para preservar el frío de lo que es la vacuna. En tal sentido el municipio ha adquirido lo que es un generador también en ese sentido como para tener la precaución de que en el supuesto caso que haya una falla eléctrica, que esperemos que no suceda, tengamos los recaudos necesarios para suplantarla. En ese sentido también se va a adquirir un freezer con las condiciones necesarias para refrescar a las mismas. Así que bueno, estamos sinceramente ansiosos, contentos por la llegada de la vacuna. Creemos que eso va, si bien no va a detener la pandemia en forma inmediata, pero creemos que eso también va a disminuir la cantidad de casos. Esto también es importante recordar que no hay que relajarse por más que estén las vacunas. Recordemos que la gente no se va a inmunizar a la primera dosis de vacuna si no corresponden las dos dosis de vacuna para que la gente esté inmunizada. Así que nosotros queremos sacar ese mito de que a una dosis ya está protegido, o sea que los recaudos los van a tener que seguir teniendo. Recordemos que las vacunas si bien tienen una alta efectividad en cuanto a la antigensinidad que va a generar, pero no son 100% efectivos, o sea que vamos a tener que seguir cuidándonos como corresponde. Así que bueno, le pedimos, sé que la gente está agotada, cansada, pero le pedimos como siempre un esfuerzo y una colaboración más para que esto llegue adelante y para bien.